Y... 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 Oh... Entonces, para que se reconozca el NETV, se debe poner la antena en el otro directivo, entonces, se debe de que se muta. Pensad, es hora 15.00. Ya no me arde de mutat, la antena se las aquí, si yo quiero entrar, si yo no... En fin, o sea, que es brája, uite, si daca ma uit, cee brája de telefonie mobila, que, cálám maria ta, uite, uite, uite linile orizontale, que le faci. Deci, ea, am brája de telefonie mobila de 900, joss aici 800, que a lómaria ta. Si plus purecii specifici, y ahora no se cura el espectro de UIF tenemos CDMA nefiltrat tenemos una telefonía mobila implantada por aquí, por la distancia de 200-300 metros tenemos 200 metros de un releo de GSM 100 metros de un teléfono CDMA plus NET y igual que, uita, 800 metros de un releo de GSM y el amplificador está bajado en calar de PUREC Uita, el amplificador está bajado se calcula el cual se puede para la frecuencia de 600 metros y algo de 660 metros, por ahí la�� de la F1 más 2 transistores estas por dos transistores no se interese, no se interese no se interese no se interese ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!